Bueno, puntualmente en principio es importante tener en cuenta que la adolescencia es una etapa bastante complicada, que los chicos exponen la imagen constituida del cuerpo de la primera infancia y que es muy importante el rol y la función del grupo de pares. Puntualizo esto principalmente porque tiene que ver con la cuestión de las redes sociales, de cómo se exponen cuestiones y datos personales de la vida privada de cada chico, digo, desde datos que pueden tener que ver con la dirección de la casa, el teléfono, en qué horario se mueven, actividades que realizan, como también fotos personales con, digamos, el cuerpo y demás, que son cosas privadas que no deberían hacerse públicas. ¿Y por qué se llevan o se dejan llevar por personas que están del otro lado si no los conocen y además siendo chicos? Bueno, esto que se denomina como grooming o sexting, en realidad son prácticas donde un adulto, perversos, acosadores, buscan a chicos que están más vulnerables, que acceden a las redes sociales y se ganan su confianza. Por un lado, porque entienden cómo es este mundo infantil y joven, saben qué música se escucha, qué actividades se realizan, y además se ganan su confianza identificándose con los problemas típicos de los jóvenes de esta edad. ¿Y así cómo deben acceder los padres o por lo menos estar más cerca de ellos? Bueno, hay algunos consejos que puedo dar en líneas generales. Por un lado, que los padres tengan apertura y confianza con los hijos, que sientan los chicos que son los primeros a quienes pueden acceder para contarles y para manifestarle cualquier duda o inquietud que tengan respecto de lo que puede surgir en las redes sociales como lo que puede surgir en líneas generales. Por otro lado, que los padres se interioricen con las redes sociales, con los sitios donde los chicos navegan, con quienes hablan, que se muestren con interés, que puedan compartir estos espacios y puedan, digamos, compartir y saber por dónde navegan sus hijos. Y por otro lado, digamos, una cuestión más general y es que los padres pongan la computadora en un lugar compartido de la casa, por ejemplo, en la cocina, en el living, donde puedan ver en qué horario se manejan, cuántas horas navegan por las redes sociales, con quienes se comunican, para tener, sin estar encima, digamos, de los chicos, tener cierto control de lo que hacen, ¿no?